Buenos días gente, soy Ethel, un uruguayo en New Jersey y bueno, el video que voy a hacer hoy va a ser mostrarles dos organizadores de maquillaje que compré por Amazon, los encargué y bueno, son de acrílico y en color rosado así que no les he abierto todavía, solo los vi en foto y bueno, los voy a abrir ahora para ver cómo son este es el primero ahí ven, es rosado, acrílico y me costó 20 dólares por Amazon ok, así que vamos a abrirlo hace como dos semanas que los tengo y llegaron en diferente tiempo y bueno, estaba esperando a que lleguen a tenerlos dos juntos para hacer el video de los dos yo ya tengo uno de estos, de otra marca, esta es marca Sorbus acá está, Sorbus, la marca, no sé si la pueden leer, ahí Sorbus es la marca y bueno, yo tengo otro que es igual, el grande, este que está acá pero en color transparente, ¿está? estos son rosaditos, así que bueno super exciting ok, veamos, yo amo estos acrílicos porque si no tenés mucho lugar para organizar tus maquillajes los que vienen en torre, está buenísimo, no necesitas muchos y puedes tener todo tu maquillaje bien organizado ok así que yo amo estos acrílicos de maquillaje como les digo, este lo encargué por Amazon y me costó 20 dólares acá está por acá, por acá me moría de ganas de abrirlo pero llegaron en diferente tiempo son cuatro cajones miren qué bonito es rosadito está muy bonito lindo, lindo yo amo estos acrílicos los amo porque podés poner de todo y te queda todo súper prolijo miren lo que es 20 dólares por Amazon marca Sorbus en rosadito así es Sorbus creo que es casi la única podría decir marca que viene así en rosadito no he visto otro de este estilo así no he visto otras marcas también viene en lila lila suave, rosado y bueno, transparente yo opté por el rosado estoy obsesionada con el color rosado así que quiero todo en rosado miren lo que es los cajones acá viene con viene con un folleto también viene con la con esta como telita como una felpa negra para ponerla en los cajones yo no la uso si fuera rosada de repente sí pero este es opcional si lo querés poner en cada cajón está al revés esto me falta un cajón entonces bueno estas telitas se ponen acá para que quede más suave ven se ponen ahí de base yo como digo les digo no las uso con la telita se las saco prefiero usarlas directamente sobre el plástico está lindo de gente está muy bonito el tamaño está bueno entra de todo acá son cuatro cajones y no es malo y tiene esta parte acá arriba no sé si lo pueden ver estas dos líneas por ejemplo si compran otro se puede hacer una torre compro otro igual y puedo hacer para arriba para arriba hasta el cielo puede llegar este así que bueno es buenísimo no ocupa lugar ven lo que es esta mesa es chiquitita acá lo pones en una esquina donde tengas tus maquillajes y puedes hacer una torre 20 dólares cada uno la verdad está precioso precioso el plástico no es barato es un buen plástico no es súper finito está bueno y bueno bueno que pasó este se cayeron gente espero que no se rompió no no se rompieron este está muy lindo rosadito y está hermoso así que amazon marca sorbus si lo quieren comprar 20 dólares y bueno acá vamos con el segundo que este es más grande sorbus también de la misma marca ahí si pueden ver la foto ahí se ve y bueno vamos a abrir este este es el que igual es el que ya lo tengo pero en otra marca y este transparente y es muy bueno yo amo los acrílicos los súper recomiendo porque son buenísimos para si no tienes mucho lugar y si tienes mucho lugar también te queda todo súper preblejito todos los maquillajes parejito todo así que a ver no quiero hacer macanas como la que hice recién que se me cayó los cajones al piso pero bueno así es qué viento que hay gente yo estaba precioso hoy en la mañana la verdad no sé qué pasó y se vino tremendo viento bueno no tremendo un poquito no tampoco exageremos así que bueno miren qué lindo eso ay no es una belleza miren lo que es gente miren lo que es a ver esto también viene un envoltorio de plástico miren lo que es es bastante alto es bastante alto y acá tiene para poner lápices labiales cremas las brochas lo que quieras lo organizan como ustedes quieren y viene con dos cajones chiquitos y cuatro cajones largos también viene con la partecita de la felpita para ponerles como yo le digo a mí no me gusta ponerla pero es opcional y miren lo que es esto cuando está lleno de maquillaje queda hermoso queda muy bonito me encanta en color rosado como les digo hay en color lila también y bueno transparente no sé creo que son esos tres colores nada más y bueno le saco el plástico le saco el plástico estaba muy entusiasmada por abrir esto y ya llenarlo de maquillajes y ponerlo ahí en mi en mi pequeño lugar este me entra algo en el ojo me entra algo en el ojo y bueno acá está saquemos el plástico el envoltorio vienen tres partes también ven se puede sacar o por ejemplo a ver ah no este viene solo en dos porque el otro que tengo el otro que tengo que es como se dice transparente no sé que me entró en el ojo el otro que tengo que es transparente se divide es más o menos a ver creo que es igual pero se divide en tres partes entonces uno lo puede de repente puedes poner la mitad acá y la otra mitad del otro lado pero este no este no se divide este se entero esta parte y esta parte si se saca la puedes poner arriba o también la puedes poner al costado también a ver si esta parte a ver si encaja como le decía esto se puede hacer torre creo que también a ver miren ahí vieron de uno bueno de uno hice de dos hice dos pero más alto también se puede poner acá arriba no encaja exactamente exactamente no encaja exactamente pero también se puede poner así o como viene lo usas así ¿está? este lo más recomendable es poner como tiene las líneas estas acá comprar el mismo y hacerlo lo alto que querés ¿está? bueno están hermosos la verdad bonitos bonitos no quiero hacer así otra vez porque se van a salir todos los cajones este ¿qué les parece? este me salió 34 34 dólares en Amazon y la misma marca Sorbux así que bueno espero que les haya gustado el video vayan a Amazon Sorbux acrílicos organizador de maquillaje en acrílico y bueno si les gusta cómprenlo si les gusta cómprenlo ¿ok? este bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado que lo hayan visto ya ven lo que es la altura el plástico es bueno yo lo recomiendo 100% ¿ok? así que bueno una uruguaya New Jersey y suscríbanse a mi canal besos suscríbanse a mi canal